Bueno, hoy avanzamos en el proceso, terminó el Estado, porque no obstante los incidentes que presentamos tendentes a que no sea parte del proceso, el juez acumuló la decisión para el fondo, lo que significa que les dejó participar y tomará la decisión ya junto con la sentencia. ¿Qué pasó hoy? Ellos concluyeron, los imputados, el juez le dio la oportunidad a referirse, lo que quisieron hablar, hablaron, y ya para el viernes empieza cada una de las defensas a mostrar sus pruebas y sus objeciones. Bueno, ¿y eso significa que el Estado sí va a participar? El Estado participa, pero su permanencia en el proceso es lo que está entredicho. El juez, cuando decida quién va para juicio, quién no, también identifica las partes, y ahí le corresponderá al juez analizar lo que nosotros objetamos, por ejemplo, que Fomper nunca dio una autorización de parte de su consejo para que haya abogados aquí en su nombre, o el hecho también de que el Estado está representado con el Ministerio Público. ¿El juez va a decidir sobre eso? Gracias. El juez observó un intenso debate donde la mayoría de las defensas intentó que no se presentara la producción de la prueba, logrando el Estado dominicano presentar cada una de las auditorías, los informes que de allí salieron, donde se da a conocer el perjuicio material que sufrió el Estado dominicano, que hemos evaluado en la cantidad de 23 mil millones de pesos. De manera que el Estado no solamente acreditó su condición de víctima, sino que demostró el perjuicio sufrido y por ello pidió medida de coerción real, consistente en un embargo conservatorio de las cuentas de los imputados y de las entidades civilmente demandadas, para asegurar en el futuro que la condena que sobrevenga sea ejecutada. Y el Estado no solamente logre una condena ejemplar en contra de los imputados en el juicio de fondo, sino también que garantice que la indemnización que acuerde el tribunal sea posteriormente ejecutada. Jorge López Hilario. Los querellantes solicitaron al juez que le otorgara medida cautelar una solicitud que no es de esta etapa procesal, porque estamos en la audiencia preliminar, donde el espíritu de la audiencia preliminar únicamente es establecer si procede o no el auto de apertura a juicio en contra de los imputados. Además está cuestionada la calidad de los supuestos querellantes. Incluso esa solicitud el juez la acumuló para el fondo en cuanto a los querellantes y su poder y su mandato. Es decir, que finalmente esas concretizaciones no tienen ningún tipo de validez, porque el Estado dominicano está representado por el Ministerio Público y no necesita más representación. ¿Qué opinan ustedes con las que la presidencia está citada? Bueno, nosotros solicitamos que en virtud de lo que establece el artículo 124 del Código Procesal Penal, que si una persona con mandato especial no está, debe venir, debe comparecer. Y no compareció el presidente de la República, nosotros solicitamos que compareciera, porque supuestamente fue el que le otorgó el poder al querellante, al Estado dominicano. Ramón Peralta. Ramón Peralta. Es un inocente en el proceso que el Ministerio Público ya ha imputado cosas que no se corresponden con la responsabilidad de ellos en este proceso, que son ajeno al mismo. Lo que hemos visto en el día de hoy, fuera de la discusión planteada con la parte querellante de la que no fuimos parte, porque correspondía al querellante responder, es la declaración de los imputados. Esta declaración de los imputados, lejos de ser una estrategia de defensa efectiva, lo único que ha logrado es colocarlos a ellos dentro de la estructura de Alexis Medina Sánchez y sus empresas, todos los que hicieron uso de la palabra, declararon tener relaciones de amistad comerciales y políticas con Alexis Medina, corroborando así por sus mismas palabras parte de las imputaciones y de las acusaciones que el Ministerio Público tiene en su contra. Los millonarios no cometen actos de corrupción o solo los pobres cometen hechos ilícitos. También aquellas personas que gozan de buen estatus económico pueden cometer hechos ilícitos y por eso están imputados y por eso están sentados hoy en el banquillo. Él dice por la cantidad magistrada que eso es insignificante, los 100 mil pesitos, cuando él dice que tiene bienes inmuebles, que él es un empresario próspero y que el PLD lo buscó a él, no a él el PLD. Vamos a ver cuando se desarrolle el juicio si el Ministerio Público va a tener una persona sentada por 200 mil pesos. En relación a los abogados del Estado, decía el abogado que representa al Estado, lo que la presidencia, ¿todo embargaba las cuentas de esas personas? El juez, fueron solicitadas, fueron solicitadas, esa es una decisión que el tribunal tomará cuando se refiera sobre el fondo del proceso. Muchas gracias.